Bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Caballeros 5 Soles. En esta nueva sección, podemos decir sección, tenemos lo que son dinámicas random. En esta ocasión va a hablar lo que es el jefecito. Muchos ya conocen al jefecito y es el mismísimo y maravilloso Topaz. ¡Hurra! ¿Topaz, listo? Sí, me tocó ahora las 21 cosas sobre mí y estoy, pues no sé, a ver qué sale. Yo tengo fe, tengo fe, tengo fe y Cortana está muy feliz, borracha muy feliz. Borracha con agua nada más porque aquí no tomamos, somos puros, somos pulcros. No, no, vamos a promulgar el que tome. No, claro que no. Entonces, Cortana, por favor, retírate de la sala. ¡Retírate! Es una mala influencia para el público. Vete, por favor. Pero bueno, sin más que decir, Topaz, empieza con tus 21 curiosidades. Claro que sí, claro que sí. Y la primera de curiosidades, si aún no estás suscrito en el canal, deja tu follow o un mensajito, lo agradecemos mucho porque eso nos ayuda a continuar estas dinámicas random. De ahí vamos con algunas preguntas de los suscriptores y también, pues, algunas del team. Voy a ver, la primera dice... ¿Cuántos libros he leído? Ok, pues depende, ¿no? Porque si contamos todos los que nos aventaron en la historia de México, geografía, el Atlas, que me costaba pesar, así como el Pipi, la iba cargando el libro, entonces no sé cuántos libros digan, pero los divido en 200, 220, si cuento los libros académicos. Y si son puros libros, nada más porque yo quise leerlo, como unos 80, más o menos llevo hasta el día de hoy. Punto número 2. ¿Sueño frustrado? Ok, este... ¿Qué sueño frustrado he tenido? Tengo dos, uno sería... Quise ser futbolista cuando estuve en la secundaria, pero ya saben, ¿no? Me fregué la rodilla como todos y pues ya no se pudo llegar a titular, la verdad. Y de ahí, pues, el segundo. ¿Qué sería? Pues yo creo que fue no concluir medicina por mi condición cardíaca. He estado estudiando medicina, ya iba casi un poquito más de la mitad, pero desgraciadamente me dio una condición cardíaca y no pude continuar medicina. Sí, esos serían los dos. Vamos al tercero. Dice, ¿personaje de DC o Marvel que más odio? Ok. Interesante. Desquítate, jefecito, desquítate. Pero es que, bueno, así que diga, odiar, odiar, así, odio ese mendigo personaje feo. Vete a la verga, güey. Espero que no me funeen, o sea, pero a mí no me ha gustado el personaje de Capitán Marvel, el Marvel por si que fílmico, no me ha gustado el personaje, espero, no me funen. Me gusta más el de los cómics, pero sí. Persona, tuchitón. Bienvenido al club, carnal. Tú y yo vamos a hablar atrás de Bambalina. Siguen odiando desde dinámicas anteriores, no sé por qué, pero continúo. Ah, sí, de DC, ¿verdad? Este, pues no, de DC no tengo así, alguien que odie realmente, no. Cuarta pregunta, dice, animal exótico que menos te gusta. Exótico, yo diría que... Es interesante, no tengo así que digo, uno así que digas, uf, lo odio, lo odio, lo odio, pero medio no me gusta un estilo de guacamaya que se da en, creo que en una parte del Caribe, que tiene un chillido así. Así que como todas las mañanas hace el chillido y parece como gallo despertador. Sería ese, pero no recuerdo bien exactamente el tipo de guacamaya que es, porque es uno exacto, sería el que más o menos no me agrada. De ahí vamos al punto número 5, dice, marca de auto preferida. Pues, en su tiempo fue el Ferrari, me gustaban los carros Ferrari porque, pues, ah, un auto deportivo, corre el caballito. Pero ahora, pues, Tesla, Tesla me gusta porque es eléctrico, ¿no? Hay que salvar el mundo, muchachos, hay que salvar el mundo al parecer, y pues, creo que sí, me gustaría un Tesla si tuviera el dinero, si fuera tan rico como Cortana, porque Cortana si es millonaria, ¿no sabían, muchachos? Cortana es millonaria. Tiene más de un millón de cosplays, ¿no lo saben? Lo verán en la siguiente dinámica, van a ver. Se está riendo tras bambalina. Tiene una bolsa chiquita para la bolsa chiquita. Exacto. Su bolsa tiene su propia bolsa. De ahí la siguiente pregunta dice, ¿Ketsi es tu roomie? Ah, interesante, Ketsi, Ketsi. ¿Dónde estarás, Ketsi? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No te presentarás. Ay, Dios. Pues, digamos que Ketsi sí está conmigo. Yo le pago renta a él, pero sí, está aquí conmigo. Por el momento, luego pasará a otras manos. Pero Ketsi está en estos momentos conmigo. De aquí seguimos. Comida que no debería comer. ¿Y cómo? Porque me gusta. Pues, casi todo, ¿no? Porque, como dije anteriormente en el top, pues, tengo problemas cardíacos, como cardiovasculares. Entonces, todo lo que contiene sal, pues, me afecta un poco. Y, pues, como de todo, ¿no? Entonces, bueno, la vida es así, ¿no? Hay que vivirla, muchachos. Hay que vivirla. De ahí vamos a color favorito. Tengo dos. Me gusta el negro y el rojo. Negro y rojo son mis favoritos. Luego, anime favorito de la niñez. Me gustaba, aunque no lo crean, porque la mayoría, pues, de los hombres que he conocido que les gusta el anime dicen Dragon Ball. A mí no. Me gustaba más o Yu-Gi-Oh o Los Caballeros del Zodíaco. La verdad, me gustaban más que Dragon Ball. De ahí vamos a comida chatarra favorita. Depende de la época del año. Por ejemplo, ahorita en diciembre se me antoja mucho la crema y especias de rufles. No, no creo que no es de rufles, es de sabritas. Espero no nos baneen. O patrocinanos, patrocinanos, sabritas, por decir tus papas. Por fin. Pero sí, me gusta el crema y especias. Y si no, pues galletas, la verdad. De ahí vamos a... Personaje favorito de DC y Marvel. Ay, sí, tengo dos, obviamente, de cajón. El de DC Comics, pues, es Batman. Siempre fue mi favorito. Mi personaje favorito siempre ha sido Batman. Spider-Man, desde que tengo uso de memoria, que leí mi primer cómic. Y de Marvel tengo una anécdota pequeña que no les voy a comentar el día de hoy. Lo verán algún día, cuando esté en Twitch. Algún día que esté en el Twitch de Cabellos y Personales. Prometo ir por ahí algún día. Pero sí, las voy a contar. Pero mi personaje favorito de Marvel es Spider-Man. Siempre fue el que más me llamó la atención. Porque era un tipo común, ¿no? O sea, tenía problemas como todos. Debía la renta, no podía pagarla. O sea, tenía que jalar de pizzero y luego no le iba bien en la vida. Entonces, él no se entiende, muchachos. Él no se entiende. No, Iron Man, que vive en su empresa y tiene tres mansiones. No, no, no hay forma. Es multimillonario. Exactamente. Y alguien lo comprende. Yo creo que Cortana tiene cierta tendencia a que le guste a Iron Man. Porque dinero y dinero, jala dinero. ¿Tú entiendes, no, Jen? Dinero, dinero, dinero. Bueno, continuando en la sección de las cosas sobre mí. Vamos al punto. Número 12 dice... ¿Cuándo demonios terminas el cómic? Gracias al suscriptor que me amenazó de muerte. No, no, ¿verdad? Va a estar para el 2022. Lo tengo más que seguro. No sé cuándo, pero sí llega en el 2022 el cómic de Caballeros 5 Soles. Tengan fe, muchachos. Préndanos una veladora. En sus 12 uvas del 31, espero lo hayan realizado. Porque ya estamos ahorita en enero. Pero, por favor, ese deseo espero que estuviera ahí. Yo espero no haberme ahogado. Somos los del futuro. O sea, si vienen del pasado o del futuro, ya no sé de dónde venimos. Pero continuamos. El punto número 13 dice... ¿Juzbando y weifu favorito? Ok, juzbando. Pues me agrada uno que tiene una gran personalidad. Me gustó el personaje siempre. Eso dicen todo. La personalidad. Eso dicen todo. Sí, ¿verdad? Pero no es en serio. Porque me encantó que logró conquistar todo el mundo. Y murió épicamente. Luego lo revivieron misteriosamente. Pero hablo de Lush V Britannia de Code Geass. Es mi personaje favorito. Cortano está feliz. Y, pues, mi weifu tengo tres. Pues tiene compa. Exactamente. Y weifus, pues, tengo tres. Realmente soy honesto. Hay que ser honesto. El que diga que solamente tiene una, pues, es mentira. ¿No? No le crean. Pero, bueno, mis tres serían... Atenea de Saint Seiya. Me gusta mucho. Entonces, a Carrín de F.S.T. Night. Y Charlie de Hasbien Hotel. Son las tres que me gustan más. O sea, son las que dices, wow. Uf, sí. Sí me agradan. De ahí vamos al punto número 14. Dice... Esta fue la pequeña Yel. Creo que se identificó. Porque ella tuvo vecinas bastante no tolerables. Me preguntó. Vecino, castroso. O una anécdota que haya tenido de un vecino así. Sí tuve uno. Si te soy honesto. Más que nada sus hijos. Eso fue hace... Hace como 10, 12 años más o menos. Pero no sé si les tocaba que... Pues, pasabas en una calle y tocabas el timbre. ¿No? Así en frígate. Y te ibas corriendo. Bueno. Este vato se pasaba de madre. ¿No? Los hijos del señor. Porque vivían al lado mío. Y ya sabía que eran esos güeyes. Todos los días me iban a tocar el timbre. A la misma hora. Todos los malditos días. Y se echaban a correr. Y dices, ¿para qué vas a correr si vives al lado mío? O sea... Lógica, ¿no? Pendejo. Pero lo que se llama pendejo, eh. Exactamente. Entonces, pues, nos castramos todos en la familia. Y decidimos, pues, quedarnos sin timbre como tres años. Entonces, ya nos sirvió el timbre. Lo desconectamos. Entonces, tocaban y, pues, ya no hacía el ruido. ¿Cómo le hacían para la pizza? Pues, tocaban en la puerta. Si te soy honesto, buena pregunta. Porque creo que nos dejó de mandar, Pacos, una taquería de ahí cerquita. Porque nunca habríamos a tiempo. F en el chat. Continuando, dice, punto número 15. Tienes mascotas. Primero, en mi memoria a corto plazo dije, no, nunca he tenido mascotas. Luego recordé dos. Ahorita que estábamos hablando sobre eso. Tuve un pez beta. No recuerdo qué pasó con él. Pero tuve un pez beta. Mi mamá dijo que se escapó. Exacto. Luego tengo otra anécdota más cruel. Porque tuve, creo que, tres o cuatro carpas. Y así como la canción, creo que era de Tatiana, la de... Y tenía tres perritos. ¿Te acuerdas de esa canción? Bueno. Ay, esa canción es triste, güey. O sea, sí pasó con las carpas. Uno se murió en la nieve. ¿Qué le estás contando a los niños? Sí, niños, si están aquí, por favor, espérense un minuto. Me les acabo de contar esta historia y regresan. Pues bueno, a las carpas les pasó así. Uno, pues le dimos de comer y se atragantó. O sea, tragó de más y se murió. Y al otro día, pues ya estaba, ves, que los pececitos se ponen al revés y ya se suben. Cortana, no te proyectes. Y murió uno de los pescaditos, ¿no? Murió feliz de ese compa, güey. Murió feliz. Murió tragando por la vida, pero murió feliz. Curiosamente va a haber una anécdota así, que no otro miembro del staff, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver en esa historia. Volviendo al tema. Quedaban tres carpas. El tercero tenía conchas de mar. O ves que puedes poner piedritas para arreglar tu acuario, ¿no? Entonces, pues no sé qué pasó. Creo que había una parte filosa y se despansurró. La carta murió. Y al otro día todo manchado, todo rojo. Así, todo. Un pulpo pasó por acá, pero no. No fue así. De ahí los empecé a enseñar trucos a las carpas. Porque cuando limpias el acuario, como que tienes que sacarlos, ¿no? Entonces, los ponían en un platito y hacían como delfines. Pasaban a la otra, ¿no? Y ya los tenía entrenados, ¿no? Y dije, ah, pues todo bien, ¿no? Y un día, no sé si fue distracción de él o distracción mía. Y yo tenía una ventana justo a donde tenía la pecera, que estaba en mi escritorio. Entonces, hizo el salto a la carpa y pues saltó más de lo normal y ¡Wiii! Se mató así de ¡Wuuu! ¡Me muero! Y nos quedaba uno. Y no recuerdo qué pasó con el último. Tengo dos teorías. Uno, lo regalaron porque ya teníamos mala suerte de tantas carpas muertas. O suprimí el recuerdo de cómo murió. No sé cuál de las dos fue. Entonces, así terminan las mismas cosas. Continuamos. Dice, ¿cuál es tu festividad favorita? ¿Y cuál odias o te desagrada? Bueno, mi festividad favorita son dos. Son bien conocidas. El Halloween y el Día de Muertos son mi festividad que más me gusta. La verdad. Y es curioso que nunca he tenido así como... Haber podido ir a una gran fiesta de Día de Muertos o de Halloween. O sea, es mi sueño realmente. Es uno de mis sueños de poder ir a una super fiesta. Que todos estén disfrazados. Nunca he podido ir a una. Ojalá algún día pueda ir. Pero me gustaría. Y la que no me agrada mucho es Navidad. La verdad sí es una de las que no me agrada mucho. Quizás porque te juntas con muchos familiares. Luego viene el primo del primo del primo. Que son familiares pero no los conoces mucho. Y estás sentados con ellos. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Chido? Y ya no sabes qué decir, ¿no? Y esperas a que acabe la comida, ¿no? Entonces, ¿no? No es cierto. En ese momento dices, pelea por los terrenos de la abuela. Exacto. Ahora que lo pienses, hay que llevar la libreta, ¿no? Y oye, primo. ¿Tienes una rodilla mala? ¿Algún brazo que esté chueco? ¿Algo malo en ti? Para que cuando empiece la pelea, pues ya tengas mayor oportunidad de los terrenos. Ahora entiendo por qué me hizo todas esas preguntas cortadas. Continúo en el siguiente punto. Llegamos a... Ok, anécdota. Pues ahora sí que chistosa. O que realmente he hecho una pendejada. Pues tengo varias. Algunas las he recordado. Como la de las carpas, ¿no? O sea, apenas las recordé ahorita. Uno suprime, ¿no? Las pendejadas que va haciendo en el tiempo. Para no recordarse. Es en esta sección. Anécdotas que me hicieron sentir como cortada. Exacto. La nueva sección. Hashtag. Buena, Cortana. Buena. Bueno, ya le he contado en... Puedo usar así que directos anteriores que hemos realizado. Así que la diré en breve. Fui con unos amigos a un bar. Ese bar, pues todo iba tranquilo. Le dimos una botella. No nos las habían dado a uno. O sea, ya estaba el mesero, la botellita, todo. Y no sé por qué el mesero tuvo un problema. No sé qué. Y me dijeron, pueden recogerla en la barra. Y pues yo dije, ah, bueno, yo voy, ¿no? Entonces voy caminando. Y empiezo a escuchar así como que, oye, corran, que no sé qué. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa, no? Se empezó a prender el bar. Me salía humo del baño. Así se empezó a prender machín todo el bar. Así machín, machín, machín. Y pues como están las botellas de alcohol, se empezó a prender todo. Entonces, pélate, ¿no? Entonces yo, pues la inercia hicieron, pues te pelas. Y cuando iba a la mitad del camino, dije, no, el pomo. Entonces me regresé por el pomo a la barra. Me va a la verga, me vine al pomo. Y pues sí, dices, bueno, sí costaba un billete, pero pues ya sabes, ¿no? La juventud de hoy en día que no mide las consecuencias en su momento. Pero salvamos el pomo y nos fuimos a una casa de un compa, ¿no? Entonces, como sea, hubo que beber esa noche. El del bar perdió todo, pero nosotros bebimos bien. Continuando, sigue. Ok, mi tortuga ninja favorita. Mi tortuga ninja favorita sería... Híjole. No, espero no confundirla. Pero según yo... Donatello. Espero que sí. Sí, creo que sí es Donatello. Creo que sí. Y pues obviamente todos amaban la pizza y yo también. Entonces, en confianza cualquiera de todas, pues caía bien. Cortana tiene muchos hijos de tortugas. Entonces, a ella sí le agradan todas. ¿Alguno te ha pedido pizza? Ahora que lo piensas. De repente, cuando sacaban las lechugas, la más grande, ¿no es? Con la pizza. Ya decía yo. En Puebla. Bueno, el siguiente punto sería... Caricatura favorita de la infancia. Ok. Pues no, así como tal, favorita, favorita, no. O sea, éramos, ¿cómo decirlo? Víctimas de la mercadotecnia, ¿no? Llegó Yu-Gi-Oh! Y me compré mi baraja, ¿no? Apareció Pokémon y los tazos y todos los Pokémon querías, ¿no? Luego te anunciaban Coca-Cola a los... ¿Cómo se llaman? Los Yelocos y querías los Yelocos. O sea, lo que te pedían. Y querías esa cosa. Yo caí en eso. Y me compré mis vasos de las olimpiadas de Beijing. Te digo, o sea, la mercadotecnia es así. Y dices, no, ya no pasa. Ves en Amazon que te buscan algo y lo compras. Como lámparas o algo así. O 100 cosplays que hay por ahí, ¿verdad? Cortan a 100 cosplays que hay por ahí. Cortana, no te distraigas. Pero sí. Sí, así pasa. La mercadotecnia llega hacia ustedes, muchachos. Como Jenny y las ranas. Jenny y las ranas. Piensan en las ranas. Piensan en las ranas. Curiosamente tengo ranas en mi casa. No sé lo más. Sí, están así ranas en mi casa. Luego les tengo foto. Mercadotecnia, muchachos. Déjanos en los comentarios cuál es el suyo. ¿Cuál es el favorito que tuvieron? O si están igual que nosotros con la mercadotecnia. Continuando al siguiente punto. Meta que segura, segura vamos a hacer en el 2022. Ok, me comprometo aquí ante todos ustedes, muchachos. A que sí sale el cómic en el 2022. Con se culo si no. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? No, este... Nos invitas, nos invitas a unas pizzas a todos. Va. Va, va, va. Jala, jala. Le pagan el viaje a Puebla. Le pagamos el viaje a Puebla. Cortana dijo que iba a venir a Puebla solita. Así que... Ah, es cierto, es cierto. Yo estoy esperando a Cortana que venga. A ver, Cortana. Uy, ya va a empezar. Sabes que ya, ya ni digas el incidente. Te puedo silenciar. Ah, sí te puedo silenciar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pues también dices que no te dieron televisión ahorita en diciembre y pues atacaste a la gente, mordiste gente. No, pues también como quieres que te den vacaciones, pues. ¿Ven, muchachos? A vos con Cortana se pone agresiva en los sorteos, ¿ve? Agua, agua. Yo se los dejo ahí el dato, muchachos. Cuidado. El siguiente punto de la lista es... Ah, pues ya es el último. Ok. Es una bastante interesante. No le entendí a mi letra, pero diré... Sí, sí le entendí a mi letra. Gracias al suscriptor o miembro de caballeros que me lo mandó, porque la verdad no estoy seguro quién fue. Pero dice que bebida que jamás proveerí. Una bebida así que dices, no, la voy a probar. Hay una que es del estado de Puebla, muy reconocida hace unos años, en una cantina llamada La Pasita, que aún está abierta hasta el día de hoy. Y era la bebida que se llamaba Cuántos Pasos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues te decían cuántos pasos querías dar antes de caerte, porque estaba bien cañón esa bebida alcohólica, ¿no? Y cuando me dijeron que llevaba cloro del cloro con el que limpias, así, tu baño y tu casa, pues dije, ah, no más. Te vas a quedar pero tirado en el suelo y muerto, así como la cucaracha. Me dio un poquito de miedo probar esa bebida. Valientes los que hayan podido tomarla. Y así terminamos estas 21 cosas sobre mí, muchachos. Muchas gracias, espero conozcan un poquito más sobre mí. Y que nos den mucho amor en los comentarios, en las compartidas, para que sigamos con estas dinámicas random. Les paso lleno. Pues eso sería todo de nuestra parte. Ya conocemos un poco más acerca de lo que es el pepecito. Y sí, lo de la bebida, sí es cierto. Yo conozco a unas personas que sí se atrevieron a probar el Cuántos Pasos. Al día siguiente venían, pero de la verga. Así que no, tengan cuidado con esa bebida si es que vienen a México. Porque sí está bastante potente y si se animan. O si ya se animaron a probar esta bebida, pues cuéntenos también su anécdota acerca de ello. Pues muchísimas gracias a todos por estar en este video. No olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden que tenemos Twitch donde de vez en cuando hacemos noches de chismecito. Y recuerden que estamos muy, pero muy activos en lo que es Instagram. Ahí subimos todas las historias donde contamos cuándo vamos a subir el video. Qué cosas están subiendo. Para que así ustedes vayan luego a ver lo que es el enlace. Para que ahora sí comenten y nos digan qué tal les gustó. Cortana, ¿quieres decir unas últimas palabras antes de que te funen? No, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima. No, 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 nada, nada, nada. Yo nomás te... El rey tome ya, no, pobre, ya, no, no, ya sabemos. Fuertecita, güey, apóyame. No. Acha el. Hasta la muerte dice, no, no puedo, estás sola. Úndete sola. No, también tal, no regalasle más cartas a Ede. Pobre escarpa. Ya tiene mucho tiempo, pero les recordé el día de hoy. Gracias al suscriptor que me recordó esto. Continuamos. Como dice el meme de los Simpsons cuando solo Bill Gates. Este, Bill Gates nos hizo rico firmando Che que está haciendo trans. Cortana, ya sabes dónde quedar los subterráneos. Ay, ya me descubrieron tan pronto y ya valió madre mi plan. No. Hubo que beber esa noche. El del bar perdió todo, pero nosotros bebimos bien. Gracias al suscriptor que me recordó. Ah, sí se recuperó el bar, ¿eh? Sí. Creo. No, no sé. Creo. Tenemos un lapso de creo. De creo, exactamente.